Hola, buenos días, compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo, en esta ocasión desde Santiago de Querétaro, la capital del mismo nombre. Llegamos el día de ayer a este Congreso Internacional Retos y Visiones, aquí en la Universidad Cuauhtémoc. Y bueno, les voy a platicar nada más dos anécdotas, una cápsula de tres minutos. Claro que no soy ningún estandopero, soy su compañero y amigo, pero se las quería compartir, digamos, un poquito con aroma tal vez cómico, ¿no? Y es que remontémonos al año de 86, hace 32 años. Empezaba yo de pasante, después del temblor, los juzgados civiles de la Ciudad de México fueron cambiados a un edificio en la calle de Homero, en la colonia Polanco. Imagínense ustedes a su servidor más chavo, me presenté a la oficiería de partes en la planta baja con una nueva demanda de amparo, con ocho abogados atrás de mí a las nueve y media de la mañana, y me dijo la señorita, trae copias de traslado, y volqué, y como diciendo, contéstale cabrón, una gotita de sudor frío, oh Dios mío, ayúdame, y la sagacidad de la mente como polo polo, que no vienen ahí, sí, aquí están, situación que aconteció hace 32 años, se las quise compartir, recordando lo que pasamos a veces en tribunales, como estudiantes de derecho, como pasantes, como jóvenes abogados. Posteriormente fui a los juzgados de arrendamiento, me acuerdo que estaban en un almacén, ahí en la calle de Doctor La Vista, donde actualmente están los juzgados de control de delitos no graves en la colonia de los doctores. Antes incluso estuvieron los familiares ahí mismo, antes de que se fueran a la avenida Juárez. Y bueno, me presenté, venía desde el despacho de Miguel Ángel de Quevedo, esquina y su urgente sur, en el edificio Ferrer, año 86, y me dice el de la secretaría, ¿tiene prevención? No había celulares, me regreso al despacho, en el camión de la ruta 100, le digo a mi jefe, oiga, ¿tiene prevención? ¿Y en qué consiste? No, no pregunté, no voy a ver pedo. ¡Pendejo! Y ya me tuve que regresar. Es domingo, no, sábado, perdón, sábado 13 de octubre, se los quise compartir a manera con cosa, estamos en contacto con su compañero y amigo, el maestro Saucedo.